Más de 800 caninos y felinos han sido vacunados en el corregimiento del centro, informó este viernes la Secretaría Local de Salud de Barranca Bermeja. Es importante vacunar a las mascotas ya que esta enfermedad, o sea, la rabia, es una enfermedad zoonótica que es transmisible del animal al humano. En este 2021 iniciamos la jornada de vacunación en lo rural, ya que el año pasado debido a la pandemia pues no pudimos llegar hasta esas áreas. Estamos en la vereda El Palmar, Progreso, estamos en La Forest y en Pueblo Regado. Esta campaña se adelanta con el fin de proteger la salud de las mascotas y sus dueños, por ello se avanza con la aplicación de biológicos contra la rabia. Estoy agradecida con esta jornada que están haciendo hoy, porque nosotros tenemos mascotas y a veces se nos olvida ir a llevarlas a las vacunas o no tenemos los medios para tenerlos vacunados todo el tiempo, entonces es algo muy bueno que hayan hecho. Hasta el momento los funcionarios han visitado las veredas de Pueblo Regado, Progreso y La Forest. Se hace especial énfasis en que las jornadas son gratuitas y están dirigidas a perros y gatos mayores de tres meses.